Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a la gente que ama la libertad. La más bonita, la más grande, la más verdadera de las verdades. Se convierte en algo muy feo, muy incómodo, muy poco bueno cuando te la quieren imponer. Que la verdad sin libertad no hay quien la aguante. Por eso tenemos democracia, para que la libertad de todos y cada uno sea respetada, para que cada uno haga su camino. No se puede respetar la libertad de quien quiere cometer un delito, eso es verdad. En democracia también se restringen libertades, que unas libertades se limitan con otras. Pero esencialmente el espíritu de la democracia es que cada uno hace su camino y la verdad no se puede imponer. Es necesario respetar como lo más sagrado la libertad de cada cual para pensar, sentir, para hacer el camino que quiere hacer. Por eso es tan incómodo y tan fea la idea que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez de insistir en la ley de memoria histórica. Qué pesado Sánchez con la guerra civil y con la dictadura de Franco. La primera ley de memoria histórica de Zapatero fue mala. Tenía algo bueno, ayudaba a quien quería a rescatar a sus familiares, pero aquella ley de Zapatero quiso reabrir heridas que estaban cerradas. La nueva ley de memoria histórica que quiere impulsar este gobierno es peor. Esa ley de memoria histórica de la que tanto habla Sánchez en su viaje a América Latina, que ya podía hablar un poco de Venezuela, es peor porque quiere imponernos lo que debemos pensar, lo que los profesores deben enseñar de un periodo muy complicado de nuestra historia. La memoria histórica de Zapatero fue mala. Tenía algo bueno, ayudaba a quien quería a rescatar a sus familiares, pero aquella ley de Zapatero quiso reabrir heridas que estaban cerradas. La nueva ley de memoria histórica que quiere impulsar este gobierno es peor. Esa ley de memoria histórica de la que tanto habla Sánchez en su viaje a América Latina, que ya podía hablar un poco de Venezuela. Es peor porque quiere imponernos lo que debemos pensar, lo que los profesores deben enseñar de un periodo muy complicado de nuestra historia.